Este domingo continúa el básquetbol chileno en CDO El cuadro de TSF enfrenta a Esportiva Italiana de Valparaíso En el marco de la Directivilib Centro by Spalding 2016 No te pierdas a Energéticos y Porteños En directo desde el Gimnasio Marista de San Fernando Pavés por 3, Francisco El triple es para TSF, es de Pancho Pavés Solo en CDO, el canal del baloncesto nacional